El Comité de Veduría Ambiental y otras vedurías del municipio realizaron una reunión donde se plantearon temas en cuanto al Plan de Desarrollo Municipal para dar cumplimiento al periodo del 2015. La próxima reunión donde estará presente el primer mandatario del municipio será realizada el próximo 16 de enero. Para el 16 de enero se tiene prevista una reunión la cual va a ser presidida por el señor alcalde, el doctor Alvaro Sosagón Martínez y en esta reunión estaremos muy prestos a entrar ya a finiquitar todo lo que tiene que ver con el Plan de Acción para el año 2015 para así dar cumplimiento a cabalidad al Plan de Desarrollo Municipal. En la reunión también se trataron temas de desarrollo rural que estaban proyectadas para este año y que hoy en día aún no se han hecho. Algunas tareas que no se han cumplido como por ejemplo la elaboración del Plan de Desarrollo Rural de San Gil, el Plan Ambiental, la reactivación al derecho del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura tanto urbana como rural en materia de vías que es necesario seguirlo fortaleciendo, se ha avanzado pero es necesario fortalecerlo. Tenemos cuatro temas que nos hemos puesto de acuerdo para trabajarlos en el 2015. Uno tiene que ver con el Plan Prospectivo al año 2030 que se ha venido trabajando en coordinación con el Común. El segundo tema es el Plan de Desarrollo Rural propiamente dicho para San Gil a cumplir también esa promesa que hay o esa obligación del Plan de Desarrollo Municipal. El tercer tema es el de la educación extraescolar que lo ha venido planteando el Hogar Pastorín en cabeza del padre Benjamín Pelayo. De todo un plan de educación extraescolar a nivel urbano y a nivel rural para utilizar también el tiempo libre no solamente de los niños y los jóvenes sino también de nosotros los adultos como familia. Y un cuarto tema es todo el tema de la convivencia, cómo mejorar la convivencia, el cumplimiento también de deberes, no solamente de exigir derechos y no también de cumplir deberes en el municipio de San Gil. Con todos estos temas será la próxima reunión donde se espera la participación de todas las fuerzas vivas de San Gil y los secretarios del despacho de la Administración Municipal. ¡Gracias!